Le llamamos a la mona y la mona ya viene corriendo a comer acá. Sí, lo voy a decir y quería para volver entero. Hoy es martes 12 de enero de 2021. Ahí va subiendo la mona que se dispone a comer. Yo, mona, ¿cómo te va? Vamos a comer, pues. Camine. Venga. Venga. Acá está la comida, mona, venga. Venga para acá. Que aquí está la comida. Ahí está, venga la comida. Venga, venga. Buenas. La mona comiendo hoy martes 12 de... ¿Bien? Voy a ponerlo con la mona ahí. Hoy 12 de... ...énero de 2021. Por esta hermosa panorámica de Siloé. ...y con este fuerte calor que está haciendo acá en la ciudad de Cali. ... ...y con este fuerte calor. ...y con este fuerte calor.